Bueno, estamos entrando ahora aquí en la normal Veracruzana, en la explanada, que es la semana de las ciencias de la tecnología. Y bueno, están puestas unas carpas, esto me parece que es como la sesión de robótica. Y pues le vamos a entrar así como un poco grosso modo, pero le entramos aquí. Algo que empieza. Sí, ya. Algo de robótica. Buenas tardes muchachos, ¿cómo están? ¿Puedo platicar con ustedes rapidito? Sí. A ver, platíquenos, ¿están o qué proyectos? Mire, nosotros venimos con la temática que es robótica didáctica. Y nosotros nos enfocamos a lo que es el aprendizaje y la enseñanza. Pero, ¿de qué? Bueno, nosotros estamos trabajando con tres cosas. La primera de ellas es el diseño y la segunda de ellas es el ensamblado. Y por último tenemos la programación. Primero diseñamos. Y para diseñar siempre tenemos que tener un objetivo. Bueno, definiendo el objetivo tenemos que ver cómo se debe de realizar ese objetivo. Y después de tener cómo realizar el objetivo y el objetivo, pues diseñamos más o menos una estructura a dibujo, a boceto o en software de cómo lo queremos ver. En base a esto seguimos con lo que es ensamblado. La unión de piezas ya son los engranes, con los motores, los rieles. Acá es las llantas y poner para que todo trabaje como un sistema para un solo punto. Y después de esto viene lo que es la parte de darle vida, es decir, la programación. Darle instrucciones a esta pequeña placa que tenemos aquí que se llama Cortex. Este cuenta con 10 puertas para los motores y pues como 8 sensores analógicos y digitales, de los cuales no los trae en este momento. Pero también traemos estos, miren, que son Cortex. Como les digo, nosotros nos enfocamos a lo que es la enseñanza con la temática de robótica didáctica. ¿Y qué queremos enseñar a los niños? Bueno, pues a los niños se les enseña más o menos cómo trabajar los robots, qué son los robots y para qué sirven. En este caso, miren, lo que tenemos aquí es un sensor, un sensor de micrófono. ¿Para qué nos sirve? Le indica al robot cuándo hay ruido y cuándo no. Y en base a eso el robot pregunta, ¿y qué si hay ruido y qué si no hay ruido? ¿Qué quieres que haga sin ruido? En este caso le hemos dicho, cuando oigas ruido tienes que avanzar, si no oyes ruido quédate quieto. ¿Ves? Entonces, cuando yo voy a estar hablando o voy a estar haciendo ruido, va a avanzar. ¿Qué es un sensor programado? ¿Para qué nos sirve un sensor? Un sensor nos sirve para una cosa, para ser más autónomo a nuestro robot o nuestro prototipo. De este lado tenemos otro mismo, esta es del Lego igual, esa. Y pues tiene un sensor ultrasónico. ¿Para qué nos sirve? Este sensor emite ondas de sonido que al rebotar en algo son captadas por este. Y en base al tiempo que se tardó y de acuerdo a la velocidad del sonido calcula la distancia. Teniendo la distancia, pide en la distancia más cercana, dice, ¿ahora qué quieres que haga? Me estoy acercando al objeto, pero ¿qué quieres que haga? Aquí nosotros le hemos dicho, ¿sabes qué? Lo que vas a hacer es que te regreses y que te des vuelta hacia la izquierda. De lo contrario, si no tuviera sensor, se la pasaría haciendo esto. Pero como tiene sensor, da vuelta. No sé si me entienden, este, ¿sí? Bueno. Y estos prototipos son para enseñarles a niños de primaria, de primaria y secundaria, porque no son nada complejos, este, es para introducirlos en el mundo de lo que es la robótica. Y, pues, ya cuando pasamos... ¿Qué conocimientos debes tener para poder hacer un prototipo de estos? De estos. Pues, estos, este, son, se compran, son legos, nada, ya viene el instructivo como armar y como programar, y ya nada más, este, pues, es para, aquí se aprende lo que es un poco de la lógica, de cómo funcionan los sensores y cómo se programan. Estos son los que ya, este, tiene que tener una imaginación en primera para el diseño, tener habilidad con tornillos y armadores y saber cómo armar, qué se arma primero. Y que se, eh, se puede mover, pero lo hemos desaguitado porque en las mañanas no tenemos nada de despacho. Ah, ok. Pero, este, lo que pasa es que... Se despliega, me imagino, ¿no? Sí, se abre para arriba, pero, este, ya tenemos algunos problemas también. Se abre, se suben, pues, este, la vida derece. Y, pues, fue enseñado con una competencia, aunque nunca fue a competir. El, este, el punto era tomar un objeto de abajo, elevarlo a un, a una altura aproximadamente de un metro y ponerlo sobre un poste. Y así sucesivamente hasta llenar el poste y acumular los puntos necesarios. Este, para este, sí se tiene que tener conocimientos de programación en lo que es el lenguaje C. Se, 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 su programación se desarrolla en un lenguaje que es el robot C. Este, este, ahí, este, se programan lo que son los motores y los sensores. Y en base a esto se le comunica también al joystick. Entonces, cuando uno presione, digamos, la letra D, él emite, pues, la señal que aquí se interpreta. Le dice, estoy apretando la letra D. Y él dice, ah, apretaste la letra D, entonces lo que voy a hacer es mover estos dos sensores. Al mover estos dos sensores hace que los, que es, este punto de este se alejen y estos se acerquen. Por eso es que disminuye el lenguaje, este, disminuye su, este, su tamaño. Y, pues, este, pues, ¿qué es el lenguaje de Southland? Y ya trae un... Por el espacio, ¿verdad? No, ya trae de fritos porque toda la semana le hemos... Toda la semana le hemos... Toda la semana le he estado... Y, pues, allá tenemos, este, lo que es igual un prototipo, pero, pues... ¿Dónde está la universidad? ¿Dónde está la universidad? ¿Dónde está la universidad? ¿Dónde está la universidad? Tenemos el Instituto Tecnológico Superior de Chihuantepec. ¿Dónde está la universidad? Este, pues, somos de la... ¿Dónde tuvieron premios de robótica de... ¿Dónde está la universidad? Las funciones básicas de este es avanzar, es decir, avanzar, que muestre qué es lo que puede hacer. Avanzar hacia frente, avanzar hacia atrás, ir a la izquierda, a la derecha, abrir la pieza para poder tomar un objeto, cerrarla y después elevarlo y cambiarlo. Y moverlo de duda. Este, alguna duda, pregunta, comentario. Estamos aquí viendo... En este tipo de negociación. ¿Qué más tenemos por aquí? Estos chavos, ¿no? Y aquí, nos vemos un barquito. Hola. Hola. Acá, nos vemos un barquito. Sí, es que... Se descarguen los sabores. ¿Dónde están? Vamos a tener... ¡Ay, Dios! ¿Dónde están? ¿Nos platicas de tus proyectos? ¿Sí? Bueno, lo que es... Es una lancha en donde esto va a ser controlado a los motores. Sí, pero esto todavía no está terminado, ¿sale? En lo cual, este... Esto va a ejecutar un puente H por medio de relevadores, lo cual va a darle la dirección a los motores. Ok, perfecto. Y acá vemos un barquito, ¿va? Y este, a diferencia de los demás barcos que están ahí, este ya tiene una tarea ejecutada predeterminada, ¿sí? En donde cuenta de un sistema más complejo, de puente H por medio de relevadores. Este ya no se controla vía Bluetooth o frecuencia, ya que tú lo ejecutaste cuando lo programaste, le ejecutaste una tarea predeterminada. Cuando tú lo enciendas, si tú le programaste que girara o fuera en línea recta a 100 metros, es lo que esto va a hacer, ¿sí? Entonces lo encendemos y es la tarea ejecutada predeterminada que ya tiene. Ok. Ya no se controla vía Bluetooth ni nada. Ya está ejecutado, ¿no? Creo que aquí tienes tus cartelitos, ¿verdad? Sí, claro, sí. O sea, pues, bien. Y este, por favor, es un curso, taller, ¿no te das? Exactamente, bueno, nosotros estamos en un club donde, bueno, digamos, este... asesoría desde niños desde 6 años hasta en adelante. El precio varía dependiendo lo que quieras aprender, pero se le enseña desde programar robots más complejos hasta programar ya microcontroladores como es esto. Ok. Sí, pues lo utilizamos, lo hacemos, con los niños lo hacemos de una manera muy didáctica, ya que utilizamos el material de Lego. Ah, pues sí, todo el mundo está usando Lego, por lo que veo. Muy bien. Pues muy bien, está muy padre. Gracias. Gracias, ¿no? A ti, gracias. Bueno, y, pues, por lo que veo, es que hay mucha gente y como que de repente entreía, todo el mundo llevó y lo vio, pero yo creo que vamos a esperarnos aquí en Colector Solar. Y vamos a chicas en el evento. Chicas, ¿cómo están? ¿Cómo se llaman? Mi nombre es Adriana. El mío es Carlita. Carlita, es que pega el contraluz, voy a hacer menos de la luz. Gracias. A ver, platíquenos de su proyecto. Bueno, nuestro proyecto se llama Colector Solar. Un colector solar es un dispositivo que captura lo que es la energía del sol. Nosotros lo hicimos lo que es material reciclable. Es una antena de sky y son espejos. Los espejos son cortados de un centímetro por un centímetro. Los rayos del sol llegan en forma directa, pero con la forma en que es la antena, que es forma óblica, se regresan en forma paralela, encontrándose en un solo punto focal. Más o menos con la altura de un metro. Ah, ok. La máxima temperatura que hemos alcanzado hasta ahorita ha sido 600 grados centígrados. Nosotros le estamos dando un uso en específico. El proyecto que vamos a implementar con este se va a llamar intercambiador parabólico de agua. Consiste en que vamos a conservar toda esta temperatura que se transmite aquí hacia un solo punto. Y de ese punto se va a dispersar hacia el agua, haciendo que esa agua se caliente. Y lo que nosotros hemos implementado es de que el estanque donde lo vamos a implementar el agua que se va por tierra para que se mantenga caliente. Y con la finalidad de que los 365 días del año el agua siempre permanece caliente. Como una alternativa al calentar otro lado. Y así ya evitamos lo que son los contaminantes como lo que es de ocupar boiler, de ocupar gas y de ocupar gas. En fin, vamos a seguir con el recorrido. Por aquí tenemos el TTC. A ver, vamos a ver. Hola. ¿Me platicas de tu proyecto? Claro. A ver. Creamos un dispositivo para la detección de la salmonella. ¿Tú sabe qué es la salmonella? Sí, claro. Ok. Mediante una muestra de orina. Este es, digamos, nuestro productivo final. Porque estamos en el proceso de actuación. En la actualidad solo se puede detectar la salmonella mediante una muestra de sangre. Entonces queremos eliminar que ese método es invasivo. Entonces queremos eliminar que te saquen sangre en un laboratorio. ¿Cómo funciona? Va a tomar una muestra de orina de la persona. Y el dispositivo absorberá cierta parte de la orina. En la orina está el antígeno o el cuerpo deshecha antígenos que es parte de la bacteria de la salmonella. Y en el dispositivo tendrá el anticuerpo. El anticuerpo también se crea al tener toda la bacteria, se crea el anticuerpo o el cuerpo. Tener anticuerpos para combatir a la bacteria. Entonces tendremos los anticuerpos, los cuales reaccionarán al introducir la orina. Reaccionará. Si estás enfermo, se pondrá azul. Sí. De 5 a 10 minutos más. De 5 a 15 minutos aproximadamente. Reaccionará. Si se quedan rojos porque el reactivo es rojo, es que no estás enfermo. Y si es azul, estás enfermo. Y ya así eliminas el ir al laboratorio. Las pruebas del laboratorio están alrededor de 200 pesos. ¿Y este es el laboratorio? Y este alrededor de 20 pesos. ¿Y es súper más económico? Es como una prueba de embaraza de cuentas. Lo queremos escalar a muchas enfermedades del aparato digestivo y por método también de la saliva. En la saliva también se pueden detectar muchas enfermedades. Y queremos algún día llegar a tener cierto control en los aeropuertos o fronteras. Para, por ejemplo, en la actualidad, por ejemplo, el caso del ébola. Que no quieren que se salga de ahí. Entonces, queremos que, digamos, que hacer un estudio, por ejemplo, México, la influenza, ¿no? Queremos llegar a crear un dispositivo para la influenza y los aeropuertos o fronteras tengan eso de, ah, si estás enfermo, pues espera, no vayas a ser contaminado a otro país. Lo queremos hacer como muy social y ayudar más que nada al mundo. Y por el momento ayudar a las personas que no te saquen sangre. Claro. ¿De dónde vienes? Somos de ILAB, Centro de Desarrollo Tecnológico, donde creas proyectos innovadores tecnológicos. ¿Y? Y los incubas. Los incubas y de ahí sales. ¿Cómo te llamas, perdón? Antonio Marini. Antonio Marini. Bueno, está muy creativo tu proyecto. Aquí tenemos un prototipo de lo que podría ser. Y si sirven estos o nada más es la idea. Sí, ahí dentro está creativo. Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Me hablan de su proyecto? Claro. A ver. Nosotros realizamos una tinta de leble conductora de electricidad. ¿Tinta indeleble? De leble. Ajá. De leble, o sea que se puede borrar. Ok. Que conduce la electricidad. No sé si conozco usted qué significa, qué es un prototipo. No. Este cuadrito es un prototipo. Este lo utilizan mucho los estudiantes de patrónica, de electricidad. Todo lo que tiene que ver con circuitos, aquí los puede realizar. ¿Ah, cierto? En este, haces tu circuito mediante estos cables, resistencias LED y verifica si funciona. Pero en caso de que no funcione, se puede quemar y estos son muy costosos. Nosotros lo que realizamos fue esta tinta que suplanta el protobar. Con esta tinta la queremos colocar en un rotulador. En este rotulador tú vas a poder dibujar tu circuito y mediante de otro lado, que va a tener una pila de litio, poder checar si funciona tu circuito, ¿no? Eso es lo que hace nuestro producto. Oye, muy bien. Aquí tienen las imágenes. Exacto. A ver, pues vamos a seguir. Ah, qué bonito. Ya están los niños aquí en la pared. Entonces, ortogó el producto. Vamos a que se despeje un poquito. Pero en tanto, bueno, pues vamos acá. Seguimos con nuestro recorrido y ahora nos encontramos con... Sansi. ¿Sansi? Bueno, la empresa se llama Sansi. Ah, ok, con Sansi. Y que es nuestro producto. Bueno, me llamó la atención, a ver qué es. Ok, es una tira reactiva que se va a poner a adherir a lo que es el panty protector o a la ropa íntima de la mujer. Ah, pero una tira qué? Reactiva. Ah, ok. Es similar a lo que es el pH, los detectores, lecturas de pH. Ajá. Esto igual nos mide el pH en cuanto al flujo vaginal. Con esto deseamos prevenir lo que son las infecciones vaginales, como es la tricomoniasis, vaginosis o candidiasis. Son enfermedades comunes o más fáciles de detectar en este momento. Ok. Es otra vez una tira reactiva. La cual constará como si fuese una calcomanía que se puede pegar fácilmente, como ya le comenté, al panty protector o a la ropa femenina. ¿Aplicación? Sí, es una aplicación móvil. Aquí tenemos nuestro inicio de sesión. Registramos, solo pedimos correo electrónico y si se puede registrar. Dentro de ellos vamos a empezar de abajo hacia arriba. Tenemos el geolocalizador. Tenemos el geolocalizador, el cual nos permite decir dónde están los ginecólogos más cercanos en donde estemos en este momento. Podemos ir a México, lo que es Cancún, Puebla, Colima. Y nos va a decir en esa área donde están nuestros ginecólogos cercanos. Y de ahí tenemos un chat con ginecólogos expertos. También tenemos una otra sección donde podemos hacerle comentarios a la mujer de recomendarle algunos ciertos cuidados, nuevos productos nuestros o de algunas empresas que se dedican al cuidado íntimo. Tenemos también el control del ciclo menstrual. Y al último tenemos lo que es el test. Este test ya nos pasa de acuerdo al resultado de nuestra tira reactiva. Recuerda que le comenté la pigmentación que tiene la tira. Esa es la que vamos a manejar en este test. De ahí, si se da cuenta, aquí tenemos una serie de seis colores. De acuerdo a eso, seis colores son los colores que se va a pigmentar nuestra tira reactiva. Escogemos el color que más se acerca a lo que se pigmentó nuestra tira. Y de ahí nos vamos a un cuestionario. Bueno, este cuestionario está manejado por ginecólogos. Hemos hablado con ellos, nos han dado sus ideas de qué ellos preguntan. Qué es lo que preguntan. Y entonces preguntamos qué color presenta el sufrujo vaginal. Si presenta olor o si presenta picazón, ardor en la vagina. Y de ahí nos manda otra opción que nos da el resultado. Nos dice, felicidades, tú no tienes ninguna infección vaginal. O en caso de efecto nos manda una alerta diciéndonos que tenemos infección de tricomoniasis, candidiasis o vaginosis. Entonces dependerá de cada caso y de cada pregunta como las conteste. Ok. Visita, ¿no? Ok. Si estás enfermo, vas al ginecólogo y le muestras la aplicación. Mi resultado fue esto. Y como un monitoreo. Sí, y como vamos a estar certificados por una asociación de ginecólogos y aparte por la Secretaría de Salud, son ellos quienes nos van a apoyar y nos van a decir que nuestro producto es 100% efectivo. Entonces, gracias a ellos el ginecólogo va a poder basarse en la predicción que nosotros manejemos dentro de nuestro producto. Ok. A ver, preguntas ahora. Este producto sí existe, o sea, sí, ustedes lo... ¿Es este? O ¿ese es su prototipo? Este, digamos, es solamente para presentarles cómo funcionaría nuestra tira reactiva. Ok. ¿La tira es esto que está aquí adentro o es todo? No, la tira sería precisamente esto. Ok. Esto que está aquí transparente que se va a adherir al panty protector. Aquí. Este, ¿me platicas de tu proyecto? Claro. A ver, ¿de dónde vienes, Bruno? Somos de aquí, de Jalapa, Veracruz. Este... El proyecto se llama Sistema Agropónico Chinampero. El chiste de este proyecto es juntar lo que es la apicultura con la... Este, hidroponía y a su vez producción de lombricomposta que tenemos en este cajoncito. Eso todo, ¿no? No, no, no. Ajá, esta lombricomposta nos sirve de abono para las plantas y los desechos de los peces en la crianza nos sirven para abono también de las plantas. A su vez, la recirculación del agua nos sirve para filtrar todo el agua que tenemos aquí. La liberamos de sustancias como los nitratos y algunas sustancias que son tóxicas para los pescados. Sí, bien. Y así también, pues, tenemos una producción de plantas con abono natural, tanto de los pescados como de la... Puedes comprar tu kit completo, ¿no? No. En tu casa de esto. Y ahora nos encontramos con... ¿Cómo te llamas? Nelio y Gail. Nelio y Gail. Luis. Luis, a ver, platíquenos ustedes. Bueno, es un sistema de hidroponía muy pequeñito. Muy pequeñito, pero... Pero funciona bastante. Pero funciona. Se puede ver. ¿Cómo crece? Sí, ¿esto qué es? Es acelga. Es una variedad de acelga. Esta, de hecho, también es, pero es de color morado. Acelga. Con hidroponía. A ver, platíquenos. Con hidroponía. Bueno, la técnica es hidroponía. Hidroagua y ponía es trabajo. Entonces, en vez de utilizar la tierra para suministrar los nutrientes, lo usamos en el agua. El agua tiene una fórmula basada en nitrógeno, bósforo y potasio y demás nutrientes esenciales. Entonces, agrega una pequeña cantidad en agua normal, agua de la llave. Y las raíces absorben lo que necesitan. Por eso dura mucho tiempo. Únicamente agarra lo que le es necesario en cada momento. Entonces, pones en el vasito la planta. Aquí no tiene tierra. Es grava. Solamente es un medio para que la sostenga y no tenga que estar flotando. Al mismo tiempo, está sostenida con esas esponjas para que le pueda entrar el oxígeno. Si está completamente en el agua, pues se va a ahogar. Entonces, así le entra aire y está absorbiendo los nutrientes cada rato. El agua es aprovechada al 100%. Entonces, no se gasta en estar regando a cada rato. Si la tenemos en una maceta y la regamos, mucha agua se tira y se evapora. Entonces, aquí al contrario, el agua se mantiene, la planta la absorbe, baja el nivel, le agregamos agua normal y no pasa nada. La fórmula se cambia cada 15 días o cada mes, dependiendo. Este que es muy grande, pues se cambia cada mes. ¿Qué otra cosa han sembrado aparte de esto? Ah, de todo. Hemos tenido pepino, lechuga, tomate, tomate cherry, acengas. Como esta chile, chile, calabaza, calabaza. O sea, hemos tenido casi de todo. 5 plantas y es un metro por 2 metros. Y lechuga. Y lechuga, el agua está circulando por todos los tubos. Va y vienen los nutrientes, no se estancan en un solo lugar. Las plantas no compiten con otras para crecer. Y bueno, en esta, pues tiene este espacio para tener oxígeno. Y en esta, la simple caída del agua, del tubo hacia la tina, le aporta lo que es necesario. Es agua, de aquí son 40 litros, porque esos 40 litros van a durar bastante tiempo. Se absorbe y se le agregan 1 o 2 litros diarios a lo mejor, porque las plantas no absorben la broma. Pero esos 40 litros no van a durar un mes. Y digo, ¿y ahora qué? Ahora estoy aquí con mi estimado Ceprino, que tú me extendiste la invitación para que viniera aquí a la Semana de la Ciencia y la Tecnología. Así que sí, cumplo, para que vea que sí, cumplo. A ver, Cepr, ¿cuántos de tu huerto o de tu proyecto? Bueno, este es un esfuerzo comunitario realizado con personas de Jalapa y de los alrededores, que serían como municipios de Coatepec, Emiliano Zapata, Banderilla. Y nuestra función principal es incentivar a los que quieran iniciar sus cultivos, ya sea que tengan su patio con su huerto blando, así como se llama, o que tengan más un pedacito en su azotea o su balconcito. Los únicos requisitos que tengas en algún momento del día, de preferencia en la mañana. De preferencia. Y bueno, todo lo que puedes ver aquí, es de lo que se cultiva en Jalapa. Todo eso es cultivado en Jalapa. Incluso los módulos de acá, en las esquinas, también son de nosotros. A ver, pues píquenos, Rafael, vamos a hacer un recorrido rapidito. A ver, en esta, ¿qué encontramos? Las flores de zampazuchi, pero... Variedades de flores de zampazuchi. Ah, eso es decir, no, esa no es, sí es, ¿no? Sí, sí es, sí es, pero son primas todas. Acá el chilito. Sí, chile morrón. Aquí un aprovechamiento de los garrafones. Ah, mira, esto está padre. De hecho, en mi cuarto ya se tengo. Este es el tapón. Un salón, un garrafones. Y estos los preparas con tierrita. Sí, con tierra de hojas, el tepecil y el homicomposto. Ah, ok. Sí. Y aquí tenemos más todos los comestibles. Sí. Más variedades de... Más de gloria. Ajá. Pachoy, una variedad china. De los huertos. Y bueno, incentivar que cada quien tenga un huerto en su casa es también apoyar uno en la economía, ¿no? Y otro, pues es la cultura de la prevención, ¿no? Porque de repente no tener a la mano ciertos... De hecho, en México el 41% de las familias dependen de los ingresos, de los ingresos ya sea del padre o de la madre de quien trabaje. Claro. Así que no hay una seguridad alimentaria, ni en el Estado nos ha garantizado una seguridad alimentaria. Así que, pues, ¿quiénes somos los responsables? Nosotros. Nosotros debemos de ayudarnos entre todos para poder tener de dónde comer en cualquier momento. Ok. Y esa es una parte también del trabajo que realizamos aquí en la red de agricultura urbana y periurbana de Jalapa. Y además, este, por ejemplo, este que no ocupa mucho espacio, pero... Porque esto fue desarrollar una facultad de agronomía. Ah, claro. Le llaman el ortiperchero y ya ahí colocamos las que podamos, casi. Sí, sí, sí. Y se va aprovechando porque ciertamente cuando tienes algo escalonado, pues, tiende por la gravedad, obvias razones, ¿verdad? Atender hacia abajo. Y allá que tenemos el compostero. Sí. A ver, platícanos qué es la composta, cómo se hace, pues, para la gente que no sepa, a ver. Bueno, ese tipo de composta se realiza con las dombrices llamadas californianas, las cuales... Bueno, aquí no se ven porque precisamente a ellas les gusta la humedad y la oscuridad. Entonces, nuestros desechos orgánicos, institucionalmente orgánicos, que no lleven sal, ni aceite, ni algún tipo de carne o huesos, y de preferencia tampoco huevo. Y la tierra, bueno, el resultado sería algo como esto. Oh, ya es tierra con nutrimentos y todo esto, ¿no? Sí, estas lombrices es a lo que nos ayudan a mejorar nuestras plantas. Aquí está la sección de las aromáticas. Ay, estas son geniales. Que también son... Menta, hierbabuena, sí, la hierbabuena. Y tienen atributos, beneficios medicinales, por supuesto. Sí, la mayoría para la sección de las vías respiratorias las mejoran. Pero algunas como la caléndula. Esta sirve para algunos dolores musculares. Este es el círculo como que más o menos mexicano. El mexicano, claro, maíz y las habas. Sí, porque este es maíz criollo. Ajá. En México hay alrededor de 60 especies de maíz. Solo de maíz. Solo de maíz, claro. Prima de maíz se come también. Aquí sí están las lechuguitas, sí. La lechuga sangría, la punta de flecha, le dicen la queña. Y esta es mostaza morada, no es la que se consume comercialmente, pero esta se consume en la hojita. Ah, ok. Y sabe igual de picosita. No, y creo que la lechuga es una de las plantas más nobles, o sea, está muy rápido. Sí, y todo el año, de hecho. Y todo el año, miren, aquí está lo que decías. Sí. Del marzo de los años. Sí. Papas voladoras. ¿Cuál es esta papá? Papas voladoras. Exacto. ¿Cómo es esa? Porque esta papa, en lugar de que se coma el tubérculo, la raíz, se da como el chayote por arriba. ¿Ahí está? Sí. Un poco. Ah, no, a ver, vamos a filtrar. No, bueno, no voy a yo caer aquí. A ver, perdón. Sí, pasa, sí, pasa. Paso. Esa es la papa voladora. Sí, claro. Me voy a hacer un poco. Y aquí es. Pezabel, ámbula. Y las medicinales. Sí, más medicinales. Las medicinales, sí. La citronela falsa. Y la citronela nos ayuda a que no ingresen los mosquitos a nuestro hogar. Sí, es cierto. Sí, y de manera natural. Es esta, ¿no? Sí, sí, sí. Y cómo lo podrías usar, por ejemplo, para tu casa y que lo buscan cerca de las ventanas. Reproducirla, ajá, en las entradas. Y el mítico pasote. Y también el pasote zurrillo, que no es el otro, ¿no? Sí. Es el más chiquitito. Bueno, ahí no lo tienes, pero existe también, ¿eh? Sí. ¿Tienes tu patito? Sí. El citlalito, ciclalito, también lo conocen. ¿Ahí está la variedad? Sí. El cilantro cimarron. Sí, la presión. No, no se da una ley. Bueno. Pues está muy padre. ¿Cómo ves este proyecto? A ver, platícanos ya para cerrar. Para mí fue una culminación de mi recorrido histórico, tanto de familiar como personalmente. Y el convivir con toda esta comunidad, ya somos una comunidad de agricultores, pues me ha fortalecido tanto como persona, como, este, pues un elemento que puede aportar algo importante a la sociedad. Poco a poco, ahí vamos mejorando. Qué bueno. Qué bueno. Entonces, ¿perteneces a este grupo? Sí, a la red de agricultura urbana y periurbana. Hasta allá, ¿eh? Agradezcale aquí al compañero, que fue el que me invitó personalmente. Por internet, por Facebook, ¿no? Sí, por Facebook. Ahí está, para que vean que sí nos ven. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Salve. Se fue el prometedor. A ver. Bueno, pues ya casi estamos terminando el recorrido de estos stands que se han colocado con motivo de la Semana de la Ciencia y la Tecnología, aquí en la Normal. Ya va a empezar el Pachamón, por ahí. Pero bueno, la verdad es que han sido proyectos muy buenos, muy prometedores. Aquí vamos a este autobús, que me imagino que es dedicado a esto, de la Ciencia y la Tecnología. Hasta el fondo se ve, esa es la escuela normal. Yo soy agresada de la anexa, que es la que está aquí al lado. Y entonces, y este, pues mucho apoyo para todos, Ayana y Otsitapan, que hemos subido también información y seguidos de cerca todo este caso. ¿Sale? No tanto, bueno. Pues ahí está ya. Los dejo. Les mando un saludo cariñoso desde Jalapa, Veracruz, México. Para todos, soy Lleva Verona, La Veronita, y gracias a mi amigo, el chef, y por allá. Bye. Gracias. 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 Gracias.